En el planeta, en Madrid, la escritora madrileña Almudena Grandes falleció este fin de semana en su casa a los 61 años de edad, víctima de un tumor cancerígeno que le habían detectado hace algo más de un año y que hizo público hace sólo un mes. La novelista, muy querida y respetada en el mundo de las letras, se convirtió en una de las principales recuperadoras de la memoria histórica de los perdedores de la Guerra Civil Española, a los que dio voz a través de sus historias en las que también había profundidad filosófica, historia, erotismo, poesía y compromiso político. Almudena Grandes nació en Madrid en 1960, se dio a conocer en 1989, con la que fue su primera novela, Las edades del UNÚ, que ganó diversos premios, se tradujo a más de 20 idiomas y fue hecha película por el realizador Vigas Lunas. Fue la catapulta definitiva para una escritora que irrumpió en el panorama literario español por la frescura de su estilo y por la contundencia de su narrativa siempre comprometida. Sus novelas, Te llamaré viernes, Malena es un hombre de tango, Atlas de geografía humana, Los aires difíciles, Castillos de cartón, El corazón helado y los besos en el pan, junto con los volúmenes de cuentos, Modelos de mujer y Estaciones de paso, la convirtieron en uno de los nombres más consolidados y de mayor proyección internacional en la literatura española contemporánea. En 2010 publicó Inés y la alegría, premio de la crítica de Madrid, el premio iberoamericano de novela Elena Poniatowska y el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Primer título de la serie Episodios de una guerra interminable, a la que siguieron el lector de Julio Verne en 2012, las tres bodas de Manolita en 2014, los pacientes del doctor García en 2017, premio nacional de narrativa y la madre de Frankenstein en 2020.